Es un grito, espíritu sin verlojitar Y la noche alegría, noche alegría, amor de la lengua y el sol Y el grito mismo, se ha dejado el grito, su espíritu es el Señor Les suspiramos, somos desvivos, y no podemos peinar Si nos temamos, nos vamos a dar la vida Y los amados, a una misión que cumplir Llegará el mundo, el Evangelio de Dios Aunque el infierno, se nos ha dejado por él Y que su visión, en el cielo hay que creer Un poco más en presión, hasta la vida caemos Queremos a un comienzo, queremos ver su poder Nos queremos Cristo, y en nuestro grito El siglo es mi rey oculta Y cuando se ha venido, nos regalaremos Amados, a una misión, y en nuestro grito Y hemos visto, en nuestro grito, su espíritu es el Señor Los sueños, en nuestro grito, somos desvivos, y no podemos ganar Porque hemos visto, y en nuestro grito, el siglo es mi rey oculta Y cuando se ha venido, nos regalaremos Y cuando se ha venido, nos regalaremos A toda nuestra habitación Y como se ha venido, nos regalaremos Amados, a juicios, y en nuestro grito, el Espíritu es el Señor Y en nuestros milagros, somos desvivos, y no podemos ganar ¡Aleluya! ¡Dales aplauso al Señor esta tarde! ¡Lo unemos! ¡Aleluya!